Desde PADF trabajamos para fortalecer las capacidades de los actores locales que tienen una atención directa a las víctimas. El proyecto tenía como propósito principal fortalecer a las instituciones de Estado y organizaciones de sociedad civil en la prevención y en la atención y protección a las víctimas. Con las acciones impulsadas durante estos cuatro años, PADF dio contribuciones sustantivas a los actores nacionales involucrados en la atención a las víctimas y en la prevención de la trata. En ese esfuerzo de coordinación interinstitucional trabajamos con socios claves que contrataron equipos de atención psicosocial que vinieron a desarrollar procesos de recuperación emocional de las víctimas que les permitiera construir sus planes de vida y poder reintegrarse a sus familias y comunidades. Como parte de la organización PADF, llegaron en la municipalidad, me plantearon que tenían la necesidad de una organización y que estaban conscientes de poder apoyar en el municipio. Y apoyando a ellos con la certificación, con esto, pues la municipal reconoce formalmente, legalmente a estos jóvenes. A través de estas formaciones, a través de estas integraciones, talleres y todo el proceso que llevamos, pudimos conocer más a fondo el tema. Es muy importante que se divulgue esto, se está dando mucho en nuestro país y por lo mismo que queremos erradicar, pero ¿quién lo va a hacer? Somos nosotros las lideresas, los líderes, comités, todo lo que son de las comunidades. Siempre será mejor prevenir que atender. La prevención es quizás el primer paso a seguir construyendo a nivel comunitario, a nivel institucional, a nivel extratario. La prevención es quizás el primer paso a seguir construyendo a nivel comunitario.